Están rezando pa' no verme ganar Metálico con el zorra, con el zorra Con su trabajo y su vida normal, yeah Niño de mi edad caminando por el barrio Con su trabajo y su vida normal, yeah La verdad que yo nunca he querido ser sicario Y empezamos en la movie del trap, yeah, yeah Y ahora todos quieren fama, ahora todos quieren money Ahora todos quieren ser ilegal Pero eso no me afecta si tus palabras son pocas La apariencia no me suele importar, yeah Niño de mi edad caminando por el barrio Con su trabajo y su vida normal, yeah La verdad que yo nunca he querido ser sicario Y empezamos en la movie del trap, yeah, yeah Y ahora todos quieren fama, ahora todos quieren money Ahora todos quieren ser ilegal Pero eso no me afecta si tus palabras son pocas La apariencia no me suele importar, yeah Muchos falsos panas que me salieron Renan están rezando pa' no verme ganar Pero eso no es mi culpa, mejor ponte pa' lo tuyo Porque el hoyo no te deja avanzar Yo estoy puesto pa' lo mío, estoy haciendo negocios Y tú no haces nada más que hablar Ese pana que tú quieres, si quieres Pero no puede porque no está puesta pa' trabajar Las pinchelitos, nuevos molinos pericos Bendición pa' to' mis chicas que están haciendo delitos Estamos en la calle hasta los noventa y pico Estamos en el barrio que le fallan a los ricos Salí de calle, manito, recuperé Detrás de mis espaldas hablaban, pero pasé Antes con el perico, ahora todos percosé Y sin preguntas, no lo sé Ya no me meto en lío Mi mamá me ha bendecido Salí pa' la calle caro De nadie yo me fío En mi barrio nada normal Ten cuidado con lo que voy a hablar Estoy fichado por el fiscal Y antes preso, que hambre pasa Las pinchelitos, nuevos molinos pericos Bendición pa' to' mis chicas que están haciendo delitos Estamos en la calle hasta los noventa y pico Estamos en el barrio que le fallan a los ricos Tu malo me tiraba porque yo me adelantaba Porque este lobo no salió normal Tu punta me tiraba, di que yo no la miraba Loquita, me empezó a llamar Sé que he hecho cosas malas de nada Yo me arrepiento porque es muy fácil señalar Eh, escucha, se me viraron Yo tengo la mecha con los nudes y yo tuve que marcar Eh, que le jueguen a los ricos Estoy con Metálico Y con el Sarra Que mal activo Esa es la buena Gracias por ver el video Gracias.